Amén. 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 Padre Dios glorioso, te doy son las gracias por este día en el cual nos has permitido para poner delante tuyo, Padre Dios. Este día es el día en el cual nosotros hemos venido delante tuyo, dando gracias a la primera ciega. Padre Dios, ayúdame, Señor, que cada uno de nosotros podamos tener ese primer fruto y con esa gran esperanza y felicidad podamos entregar este culto. Damos gracias por todo ello y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy. Perdón nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros dudores. Y no nos metas en tentación, malíbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. 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 En este momento, oremos en arrepentimiento para que cada uno de nosotros podamos venir de la gracia de Dios y podamos triunfar en este culto. Vamos a orar. Padre Dios, gracias porque nos has llamado en este momento a tu iglesia y has hecho, Señor, que cada uno de nosotros podamos ver quiénes somos. Ayúdanos, Señor, a poder tener un Espíritu Santo delante tuyo para poder entregar este culto. Padre Dios, nosotros al vivir en esta vida, ayúdanos, Señor, para que cada uno de nosotros podamos seguirte a ti y podamos depender delante tuyo. Y perdonan, Señor, por esos momentos en los cuales no hemos vivido delante tuyo. Ayúdanos, Señor, que cada uno de nosotros podamos triunfar en este momento. Padre Dios, con nuestras cosas, con lo que viene de nosotros, no podemos venir delante tuyo. Padre Dios, ayúdanos, Señor, a depender solamente de la sangre de Cristo y podamos tener este culto a través de esta sangre. Padre Dios, ora, Señor, a cada uno de nosotros y ayúdanos, Señor, a depender de esta bendición. Y así nosotros podamos tener ese gozo y esa alegría que viene delante tuyo. Padre Dios, ayúdanos, Señor, a triunfar en esta hora y guíanos. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Padre Dios, ayúdanos, Señor, a triunfar en esta hora y guíanos. Padre Dios, ayúdanos, Señor, a triunfar en esta hora. Padre Dios, ayúdanos, Señor, a triunfar en esta hora. Padre Dios, ayúdanos, Señor, a triunfar en esta hora. Padre Dios, ayúdanos, Señor, a triunfar en esta hora. Padre Dios, ayúdanos, Señor, a triunfar en esta hora. Padre Dios, ayúdanos, Señor, a triunfar en esta hora. Padre Dios, tu nombre se ha santificado y en este momento te entregamos la alabanza y la gloria. Padre Dios, ayúdanos, Señor, a triunfar en esta hora y guíanos, Señor, a triunfar en esta hora y guíanos. Padre Dios, ayúdanos, Señor, a triunfar en esta hora y guíanos 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 en esta hora. Padre Dios, nosotros en estos momentos en el cual nosotros estemos en este virus y tengamos esas dificultades y nosotros estamos rindiendo el culto a cada uno de sus hogares, ayúdame Señor que cada uno de nosotros de todas maneras podamos reunirnos en un solo lugar y así nosotros podamos tener ese culto en el cual nosotros podamos entregar delante tuyo. Padre Dios, te damos gracias por cada uno de esos momentos en el cual hemos vivido delante tuyo y perdóname Señor por esos momentos en el cual nosotros no podemos ver a tu iglesia y solamente buscamos lo que era cada uno de nosotros. Perdóname Señor por esos momentos en el cual nosotros no pudimos tener esa fe en el que tú deseaste, pero por favor ayúdanos Señor y danos la misericordia que viene de ti. Padre Dios, ayúdame Señor a nuestro obispo que tú has puesto para que ahora pueda pastorear a nuestra iglesia, darle la sabiduría, el conocimiento y el poder del pastoreo y así él tenga esa sabiduría e inspiración para llevar tu palabra. Padre Dios, ayúdame Señor que cada uno de nosotros en este momento al escuchar tu palabra, ayúdame Señor que así todas nuestras familias y cada uno de nosotros podamos volver a tener tu energía y tu gozo y así toda esa dificultad pueda irse en el nombre de Jesús y ayúdame Señor que así nosotros podamos ser brillados y para resplandecer esa paz que viene de ti. Ayúdame Señor que la oración de cada uno de nosotros pueda ser respondida y así es que nuestra iglesia pueda ser unida a través del obispo y así todos juntos podamos ir en el mismo propósito. Y obra Señor a través del Espíritu Santo y hemos orado todo esto en el nombre de Jesús. Amén. 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 es mi pastor, nada me faltará, en lugares delicados pastos me hará descansar, juntados de reposo me paseorará, confortará mi alma, me guiará por sendes de justicia por amor de su nombre, aunque ande en valle de sombra y muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callao me infundirán aliento, aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores, unjes mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, ciertamente el bien y la misericordia mezclarán todos los días de mi vida, y en la casa yo voy a morar por largos días, amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Por qué abortáis y lloráis? La niña no está muerto, sino duerme. Y se burlaron de él, mas él echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña, y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo, Talitas kumi, que significa es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía doce años. Y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que a nadie le pusiese, y dijo que se le diese comer. Amén. En esta hora, oremos antes de escuchar la palabra de Dios, oremos por el obispo, para que él tenga la sabiduría, el conocimiento y el poder de Dios. Vamos a orar todos juntos. Amén. 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 Jesús es todopoderoso. Él envía al Hijo para salvar al mundo. Y Él es el Hijo que es Verbo que vino como carne. El Hijo creó la creación junto con el Padre y se le fue dada toda autoridad sobre el cielo y la tierra. Nada es imposible para Jesús. Él salva a todos los enfermos y a los muertos. Este es el significado del nombre de Jesús. Es la salvación perfecta. El mundo depende de la convicción y de la fortuna. Y creen ciegamente en la ciencia y se hacen esclava a ella. El mundo cambia constantemente. No tiene promesa eterna. Sin embargo, como Dios es eterno, su palabra es la promesa eterna. No tema a Dios y no tema las cosas del mundo. El creer en el Señor Jesús es vida. No existe otro pacto que sea absolutamente perfecta como esta. El Hijo del Hombre, quien es este, colgó en el madero y luego de tres días resucitó. Esto es evidencia. El acercarse dudando de Jesús es la fe muerta. Tenemos que entregar nuestras vidas a la fe. La fe es no dudar en ninguna circunstancia y caminar en la fe toda la vida. El Señor que vive por la eternidad. El Señor que vive por la eternidad protegerá esta fe. No hay problema grande o pequeño delante del poder de Dios. El poder eterno de Dios es en los cielos. El poder de la fe es obtener el poder. No tema a los demonios. No tema a las adversidades. Entregue su espíritu, alma y cuerpo al Señor. Amén. Nuestra vida de fe está en que Dios nos ayudará a nosotros y no es que Él vaya a estar junto al lado nuestro y solamente nos vaya a ayudar. El pensar que Dios es quien nos ayudará a nosotros y está cerca de nosotros. No es la fe que nosotros debemos de tener, sino si tenemos este tipo de fe, entonces nos estamos alejando de Dios. Sino que la fe que nosotros tenemos que tener es que nosotros tenemos que estar dentro de Jesús, de Dios. ¿Qué significa esto? Es que Dios es quien tiene ese propósito en nuestra vida de fe y Él tiene que realizar su fe, ese propósito en cada uno de nosotros. Esta es nuestra vida de fe. Esto es porque nosotros no nos podemos salvar a nosotros mismos. E incluso en este mismo momento, no hay nada y no existe nadie que nos vaya a poder salvar en este momento o en el futuro o en ese tiempo que nos queda ahora y ahora en adelante. No hay nadie y no existe nadie que pueda salvar a sí mismo y cada uno de nosotros tenemos que ir a ese último momento y en ese último momento la verdad es que nadie ni nada nos va a poder salvarnos a nosotros. Y no, 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 nada y nadie tiene ese poder para llevarnos donde Dios quiere ponernos a nosotros. Si nuestros pensamientos no son iguales a los que son de Dios, entonces no vamos a poder entrar en ese lugar. Aunque, aunque nuestras acciones puedan verse que sean así, pero si la verdad nosotros, nuestro espíritu no lo es, entonces no vamos a poder entrar en ese lugar. Lo que nosotros podemos ver, una de las características que tenemos de nuestro espíritu que es, es que nosotros mismos no nos va a poner en ese camino que debe ser, en ese camino que es correcto, que nosotros no tenemos ese poder y esa fuerza para ir en ese lugar. ¿Por qué? Porque podemos ver que la vida del hombre siempre está dentro del temor y no hay nada que sea, pues, definido en la vida del hombre. Y como nosotros ahora, pues, siempre vivimos dentro de este tipo de entorno, no siempre pensamos, ay, pues, yo temo a la vida, ay, yo temo, tengo temor a la vida. Y la verdad es que nosotros siempre estamos temiendo a lo que es la vida y no, ni siquiera sabemos qué va a ocurrir en un minuto o el día de mañana. Y luego, más allá, es que cada uno de nosotros estamos corriendo a la muerte. Y la verdad es que cada uno de nosotros conocemos esto y nosotros tenemos que conocer esto y así decidir cada una de nuestras decisiones. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros siempre estamos viviendo en esos momentos. Tenemos esa opción o tenemos siempre esas diferentes opciones de volver a caer y entrar dentro de esta vida. Pero, queridos hermanos, Dios realiza su obra. Pero esa obra de Dios es para nosotros. Y Dios nos toma a cada uno de nosotros y Él realiza su obra junto con nosotros. Ese propósito que Dios ha tomado y ha determinado, es ese propósito que cada uno de nosotros tenemos. Pero, ¿cuál es ese propósito? ¿Cuál es ese propósito en el cual Dios nos está llevando cada uno de nosotros? Es la resurrección. Es la resurrección a la vida. Pero tenemos que saber de que este camino no es un camino fácil de ir. ¿Por qué? Porque en este camino que nosotros vamos a recorrer, tiene muchas, recibiremos muchas molestias y vamos a recibir muchas persecuciones y dificultades. ¿Por qué? Porque este camino que nosotros estamos yendo no es algo que cada uno de nosotros podamos, pues, protegernos. Y no es un camino en el cual que nosotros con nuestra propia fuerza podamos ir y podamos ser victoriosos. Si nosotros vemos a todas las personas en el mundo, podemos ver que cada uno de ellos tiene su propio propósito. Pero el propósito de los cristianos, el propósito de los cristianos tiene un gran valor. Tiene un gran valor, un gran precio. Pero ¿cuál es el final de nuestro propósito? Es ir ahí, es correr a ese tesoro, a ese tesoro que Dios nos ha hecho descubrir. Y es ese gran propósito que toda la Trinidad, el Padre, Hijo y Espíritu Santo juntos están realizando. Pero si les vuelvo a decir, este camino no es un camino fácil de recorrer. Y hay muchas, muchas cosas dentro de nuestros entornos que nos están persiguiendo y nos molestan para que nosotros no sigamos este camino. No solamente serán nuestros pensamientos o esos pensamientos que nos hacen alejar de Dios. Y también estamos hablando de esos pensamientos y estas costumbres que ya estaban dentro de nosotros desde hace antes. Y la verdad es que todas estas cosas, la verdad, no nos ayudarán en ese camino que nosotros tenemos que recorrer. Esos principios que nosotros normalmente teníamos dentro de nosotros. Esos principios que nosotros ya tenemos dentro, al vivir dentro de la sociedad o vivir dentro de este mundo. Todas esas diferentes costumbres. La verdad es que todas estas cosas no solamente molestarán ese camino que nosotros tenemos que ir. Ese camino de Dios. Sino que también nos serán de gran ayuda a cada uno de nosotros. Porque estas cosas molestan a la obra que Dios está haciendo. Por eso nosotros, al creer en Jesús, en nosotros, en ese primer momento en el cual nosotros venimos delante de Dios y experimentamos por primera vez ese amor de Dios. No es que nosotros simplemente venimos delante de Dios y tenemos un tipo de ritual o un tipo de conciencia. Sino que cada uno de nosotros estamos, ¿qué es lo que estamos haciendo en ese momento? Estamos entrando en el Señor. Nosotros estamos entrando en el Señor. Ahora, nosotros no iremos en ese camino solos, algo que es imposible. Sino que ahora nosotros hemos entrado en Él y Él nos ayuda a cada uno de nosotros. Nosotros hemos entrado en Él como si nos hubiéramos montado en un tren y sigue en ese camino. Sino que cada uno de nosotros hemos entrado en Él. Hemos entrado en su camino. Nosotros tenemos que entrar en Él. Y así, a través de la obediencia, nosotros que no conocíamos nada, nosotros quienes no conocíamos nada, ahora nosotros dependemos del pensamiento y ese plan de Dios y ese propósito de Dios. Y ahora sí, en ese momento, nosotros cambiamos por completo en Dios. Teníamos que cambiar por completo en Dios. Y así es como la obra de Dios no tendrá ninguna persecución, sino que no será molestada. ¿Por qué? Porque esa obra que Dios hace es algo que nosotros estamos también haciendo. Y esa obra de Dios no debe ser molestada por uno mismo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que obedecerle a Él. Tenemos que obedecerle a Él. Pero si nosotros y Dios tienen una distancia, entonces no vamos a poder hacer esa obra de Dios. Y Dios no puede recibir esa gloria. Y cada uno de nosotros, ¿qué es lo que ocurrirá en ese momento? Nosotros ya hemos caído nuevamente. Y la verdad es que nosotros, si no hemos entrado en Él, nosotros hemos estado en ese lugar como antes. Y la verdad es que nosotros no vamos a poder venir delante Él. Nuestra vida que Dios nos está dando a nosotros, ese camino que Dios nos está dando a nosotros, es completamente diferente a este mundo. Es completamente diferente a estos principios de este mundo. ¿Por qué? Porque esa vida y ese camino de Dios es completamente diferente. Es ese mundo que es completamente diferente, que está aparte de este mundo físico, ese mundo que nosotros estamos viendo. No pueden combinarse, no pueden mezclarse. Es completamente opuesto. El Señor en esta tierra fue burlado, fue molestado, recibió pues a toda molestia, e incluso fue rechazado por el mundo. Y Él vino a este mundo con su forma, con su propio método, con su propio mundo, en este mundo. Y Él es nuestra fuerza, y Él es la única fuerza, y ese método en el cual nosotros podemos vivir. ¿Por qué? Porque nosotros al entrar delante de Él, entonces nosotros tenemos que ser revestidos con esa fuerza que viene de Dios, con ese poder que viene de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros, nosotros tenemos que revestirnos de ellos para poder ir a ese día, a ese día de la resurrección. Algo que solamente está en Dios. Él nos ha salvado en este mundo que está lleno del pecado, y de la maldición, y de la muerte. Nosotros estamos dentro de este lugar, y nosotros, y Él vino en cada uno de nosotros, para que así nosotros podamos vivir en Él. Pero nosotros al estar en ese lugar, no vamos a poder venir delante de Dios, sino que Dios nos tiene que sacar de ese lugar, y así nosotros tenemos que entrar en Él, para que así nosotros podamos tener esa redención, y podamos tener esa salvación que es completada, que es perfeccionada. El Señor al venir en ese lugar, Él al venir en ese lugar, Él completamente nos ha librado del enemigo. Ese es el momento en el cual Él nos ha librado por completo, nos ha cortado por completo del diablo. Y ese día, ese día la verdad es que no es el fin de todo, sino que ese día, ese día en el cual Él ha proclamado que es el día que nos ha librado a nosotros, ahora nosotros entramos en Él, y ahora nosotros seguimos a ese camino, en el cual nos quiere guiar a ese lugar, en el cual no existe ninguna de estas cosas del mundo, sino que es el nuevo mundo, en el cual que nos hace libre del infierno. Es el día en el cual nosotros estaremos en ese lugar. Pero la verdad es que en ese día no existirá la preocupación, no existirán las lágrimas, sino que ese día solamente estará lleno de la bendición, de la bendición de Dios. Dios nos quiere tomar a nosotros a ese lugar, ese lugar donde es completamente diferente, opuesto a este mundo, que es completamente diferente a ese lugar donde no existirá, ni no existe la maldición y la muerte. Y la verdad es que cada uno de nosotros, hasta entrar, hasta antes de entrar a ese lugar, nosotros necesitamos ese poder de Dios, necesitamos esa fuerza de Dios. Y hay algunas personas que en este mundo, e incluso que creen en Dios y están dentro de Dios, la verdad, no están dentro de Dios un 100%, sino que cada uno de ellos, tratan de seguir sus vidas de fe y su vida como ellos quieren, sin recibir la ayuda de Dios, comenzando a molestar y a perseguir a esa obra de Dios. Pero la verdad es que Dios no desea estar en esos lugares en el cual Dios está siendo rechazado, en ese lugar donde Dios, la verdad, no puede obrar. queridos hermanos, ustedes y yo, somos personas que estamos haciendo la obra que Dios está haciendo en cada uno de esos lugares. Dios obra su obra, pero Él no obra, no solamente a través de los ángeles, como pues independientemente, sino que Él llama a los que son de Él y obra a través de cada una de estas personas. Por eso, queridos hermanos, ustedes y yo, somos personas que estamos dentro, son solamente, no somos personas que hemos entrado en Él, sino somos personas que Él nos usa cada uno de nosotros para realizar esa obra hasta ese día. Por eso, nosotros mismos, somos nuestra propia existencia, ¿qué es? Somos personas que somos personas que recibiremos el juicio o somos personas que recibiremos esa bendición que viene de Dios. Queridos hermanos, nosotros tenemos que obedecer al Señor hasta ese último momento, a ese momento en el cual nosotros entraremos en ese día. y día tras día es un día muy importante, día tras día es importante, ¿por qué? Porque es el momento en el cual Dios nos ayudará a nosotros y es donde el día en el cual nosotros haremos la obra de Dios. y es ese día en el cual que es tan importante, en el cual nosotros haremos esa obra de Dios. Y queridos hermanos, por favor, no caigan en la desesperanza en esos momentos en el cual ustedes, pues, tratarán de volver a ir al mundo, sino que cada uno de ustedes, por favor, no se frustren en esos momentos, sino que vuelvan a recibir esa fuerza de Dios. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros somos débiles y necesitamos esa ayuda de Dios. Pero, por favor, no molesten, no paren, no traten de cortar con esa obra del Señor, sino porque así Dios no habrá, no obrará a través de usted para hacer la obra de Dios. Queridos hermanos, cada uno de nosotros, desde nuestra esencia, la verdad es completamente diferente a la que es de Dios. y en nuestra propia esencia, no quiere hacer la obra de Dios. Es completamente opuesto. Pero si nosotros traemos esos pensamientos delante de Dios diciendo, ay, yo no quiero hacer esta obra de Dios. Ay, ¿por qué tengo que hacerlo yo? Porque, ¿qué es lo que la palabra del Señor nos dice a nosotros? Esos pensamientos que vienen de la carne nos llevan a la muerte. Nos llevan a la muerte. Ustedes y yo, en cambio de traer esos diferentes pensamientos, nosotros, la primero, tenemos que entrenarnos, tenemos que entrenarnos en delante del Señor para que así nosotros podamos cambiar cada una de nuestras costumbres, podamos cambiar los ojos en el cual nosotros veíamos este mundo, para que así nosotros podamos acostumbrarnos con lo que es del cielo. tenemos que entrenarnos para que así las cosas que sean del cielo puedan ser cosas cómodas dentro de nosotros y cortar con esos pensamientos que son negativos, esos pensamientos que son negativos y nosotros tenemos que tener esa inspiración para no realizar estos pensamientos y estas obras para que así para que así nosotros podamos caminar en ese camino siendo justos, siendo esos verdaderos justos. Dentro de nuestros pensamientos nosotros tenemos un pensamiento que las personas que son justas son las personas que tienen que vivir pues muy haciendo acciones amables o haciendo buenas cosas pero cuando hablamos sobre las cosas que son justas esa persona que es justa no está hablando de este tipo de personas sino que nosotros tenemos que ver lo que la palabra del Señor nos está diciendo a nosotros pero queridos hermanos nosotros no podemos hacer justo solamente con lo que es nuestro ¿por qué? porque con lo que es nuestro no podemos ser perfeccionados no podemos ser perfectos delante de Dios sino que nosotros podemos ser justificados por Dios que es a través de la obediencia a través de la obediencia aquellos que son obedientes son personas que pueden ser aceptadas por Dios como justas o sea son justificadas por Dios y si ven las debilidades que son de las personas ahora serán cubiertas por Dios ahora el hombre viene delante de Dios viene delante de Dios pensando que Dios los cubrirá ellos con todo y desea y desea de que todo esto sea cubierto como ellos quieren pero la verdad es que el hombre no puede venir delante de Dios sino que Dios lo que trata que quiere recibir en cada uno de nosotros es la obediencia la obediencia aunque sea lo más pequeño que aunque sea lo que sea más pequeño que viene de ti si viene con tu verdad si viene con ese corazón verdadero si viene delante de mí para poder recibir para poder obedecerme entonces yo recibiré esto y yo te daré a ti todo y Dios tomará a esta persona como justa la justificará a esta persona entonces esta persona e incluso el Padre lo tomará a Él como justo y así en Él cambiará por completo con lo que es del Señor esta persona cambiará desde su color desde su personalidad de todo su ser de su espíritu en todo su ser con lo que es de Cristo y será tomado por el Padre como justo por eso nosotros tenemos que ser humildes así nosotros tenemos que obedecer y así tenemos que ser confiar delante de Dios y confiar en el Señor así nosotros podemos ser justificados por Dios no es que nosotros seamos justos por nosotros mismos sino que somos justificados por el Señor a partir de ese momento y nosotros a partir de ese momento no solamente el Señor nos ha justificado a nosotros sino que nosotros mismos sabemos que nosotros somos justos y así nosotros podemos venir delante y obedecer como nosotros podemos obedecer al Señor no es decirle al Señor Señor ven en nosotros ven en nosotros y así te obedeceremos sino que el Señor está en este momento en este lugar el Señor en este lugar en la iglesia que es el cuerpo del Señor ¿qué fue lo que el Señor nos dice a nosotros cuando nos dice que le obedezcamos a Él es en la iglesia ¿por qué en la iglesia? porque dentro de la iglesia el Señor está orando en este lugar la obra de Dios está siendo realizada en este lugar porque así esta es la razón por la cual es que nosotros tenemos que obedecer y servir a la iglesia nosotros tenemos que servir a la iglesia tenemos que sacrificarnos delante del Señor dentro de la iglesia no estamos hablando del hacerlo con nuestra propia fuerza sino que es tener ese corazón puro ¿será que cada uno de nosotros tenemos un corazón puro delante del Señor? ese corazón ingenuo ese corazón que es puro ¿será que con este corazón estamos viviendo delante del Señor? eso es algo que no es en el mundo algo que no es aceptado en el mundo ¿por qué? porque si dice que esa persona que es ingenuo entonces las personas comienzan a a molestarla o incluso la engaña o trata de hacer algo así en esa persona pero la verdad es que esa persona que es ingenuo que es pura de corazón es apta delante del Señor estos son los que Dios está viviendo si verdaderamente dentro de nosotros si dentro tenemos nuestra verdad dentro de nosotros si venimos delante de Dios y obedecemos delante de Dios Dios nos aceptará a nosotros Dios nos mirará cada uno de nosotros y nos descubrirá a nosotros las cosas que son del mundo y el tratar ser con las cosas del mundo la verdad nos están alejando más del Señor la verdad estas personas no están entendiendo lo que es del Señor y estas personas la verdad es que no conocen lo que es del Señor y como uno tiene que estar dentro del Señor lo que el Señor desea de cada uno de nosotros es que nosotros cambiemos por completo por completo en nuestra en nuestra en en nuestro espíritu el Señor y la verdad es que el Señor no nos quiere cambiar a nosotros moral y éticamente por favor Dios no nos quiere cambiar a nosotros y perfeccionarnos ética y moralmente a nosotros yo cuando les he dicho a ustedes en la iglesia nunca les he hablado a ustedes en una perfección ética y moral sino que lo único que les estoy diciendo y enfatizando a ustedes es que ustedes tienen que obedecer al Señor yo nunca he pues enfatizado en la ética y moral y yo no lo he pedido ¿por qué? porque es algo que nadie puede hacer y es algo que nadie ninguno de ustedes y yo podemos hacer sino lo único que les he dicho a ustedes es la obediencia que nosotros tenemos que obedecer al Señor esa persona que se entrega delante de Dios que se confía a sí mismo al Señor esa persona que se entrega a Dios para poder hacer la obra de Dios eso no es algo difícil de hacer ¿por qué? porque la obra que Dios hace es algo que Él hace y lo único que nosotros tenemos que hacer es obedecer y seguirlo a Él con gran gozo esas personas son los que son justos las personas que son justos son personas que son esclavas del Señor haciendo la obra de Dios son siervos de Dios no esclavos sino siervos del Señor y estas son personas que Dios los recordará a ellos y son personas que Dios los mirará a ellos y son personas que recibirán esa bendición que Dios ha dado esa obediencia que nosotros hacemos delante de Dios es la complacencia es algo que Dios se goza cuando nosotros hablamos sobre la bendición de Dios no hablamos otro tipo de bendición sino que cada uno de nosotros tenemos que venir delante de Él y recibir esa bendición que Dios quiere dar a los que obedecen a los que son santos queridos hermanos cada uno de nosotros por favor entremos en Él y recibamos esa guía que viene de Dios si nosotros vemos esos pensamientos esos principios que vienen de este mundo la verdad nos están alejando de Dios pero queridos hermanos cada uno de nosotros alejémonos de esto y solamente entremos en Él entreguémonos delante de Dios que nuestra actitud que toda nuestra postura todo nuestro ser pueda ser dentro de Él dentro de Él Todas las cosas de este mundo son condiciones que nos alejan de Dios de nuestro Señor espero que cada uno de nosotros solamente seamos llenos con las cosas que son puros en corazón que solamente sean esas cosas que nos influencian dentro del Señor la verdad es que Dios no obra en las personas que tienen esos pensamientos negativos o esas personas que son influenciadas por estas cosas que llevan a la muerte que no son personas que volverán a pecar voluntariamente delante de Dios sino que son personas que obedecen delante de Dios y a través de esta obediencia serán ahora justificados por el Señor y realizarán y formarán este futuro junto con el Señor y entrarán en ese camino del Señor aleluya espero que cada uno de nosotros todos juntos podamos venir delante del Señor aleluya si miramos el pasaje bíblico que hoy leímos como ya hemos visto anteriormente el Señor ha salido de la tierra de los ganaderos y entró otra vez en Galilea y al venir Jesús en Galilea había una gran multitud y había muchos enfermos y pues que venían delante de él pero había una persona que vino delante como nos dice en Marcos 5 versículo 22 había alguien que se había postrado delante de sus pies y no era una persona que era común y corriente como nosotros habíamos hemos visto comúnmente en la Biblia no es una persona que había sido pues enferma o incluso no es una persona que haya sido rechazado que haya sido rechazado en la sociedad de los judíos o no era pues de un tipo de estas personas porque estas personas habían venido mucho delante del Señor pero en cambio era una persona que había sido pues aceptado y respetado por toda la sociedad en ese lugar era una uno de los principales en los principales en la sinagoga cuando hablamos sobre estos principales en la sinagoga estamos hablando en la iglesia en ese tiempo y eran las personas que o pues trabajaban dentro de la sinagoga en ese momento y eran personas que hacían o personas que administraban la iglesia y eran las personas que tenían una gran influencia dentro de la vida y en la sociedad de los judíos esta persona vino y se postró delante del Señor pero si nosotros vivemos en Mateo cuando habla sobre el mismo tema habla sobre que se postró delante de él o sea y como vemos en este versículo en Marcos que dice que se postra en sus pies o sea cuando habla sobre que se postra delante cuando habla sobre esa palabra significa que dio reverencia delante del Señor no solamente se arrodilló sino que se postró delante de él como si fuera el rey pero entonces el hecho de que este principal de la sinagoga se había había venido delante del Señor y se había postrado delante de él era algo muy pues impresionante y sorprendente y sorprendente en esa sociedad en ese momento en ese momento si nosotros vemos a los principales de la sinagoga son personas que son influenciadas pues por estas diferentes influencias dentro de la sociedad de los judíos en ese momento y dentro de la sinagoga pero las personas en ese momento en la sinagoga la verdad estaban en contra del Señor en ese momento pero cuando este principal de las sinagogas vino delante de Jesús y se postró delante de él significaba algo muy pues sorprendente y algo que era muy pues imaginable que pudiera ocurrir en ese momento y él y él quien debería pues mirar sus acciones pues ante la sinagoga y cosas así pero él vino delante de pues del Señor y se postró pero si vemos en el caso de Nicodemo Nicodemo también era un principal uno de los principales en la sinagoga pero él pues vino a ir a escondidas en la noche a buscar al Señor pero eso fue a escondidas en la noche pero este 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 principal ese principal de la sinagoga que era Jairo la verdad se postró delante del Señor en el día donde pues estaban al frente de todas las personas y luego él rogando dijo al Señor en el versículo 23 y mi hija está agonizando ven pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá y vivirá pero entonces que lo que está tratando decir en este versículo es que su hija ya estaba a punto de morir y ya no había otra pues otra forma para poder hacerla vivir y él pues veniendo delante del Señor pidió la salvación la salvación de o sea que por favor la salvara de la muerte que la salvara a ella pero la verdad es que esta persona este Jairo podría ser una persona que no pues no respetó al Señor anteriormente o pues no sentía mucho pues como aprecio a Jesús pero él en ese momento en ese momento él vino delante del Señor con un corazón verdadero un corazón verdadero y él para poder mostrar su corazón ese corazón que él tenía su verdad él se postró delante se arrodilló delante de Jesús y entregó esto y entregando su verdad diciendo Señor recibe mi corazón él tuvo que recibir él tuvo que recibir esa misericordia del Señor y podemos ver que tan humilde esa humildad en el cual él trajo delante del Señor él tuvo que ser humilde no tenía otra más cosa que traer delante del Señor pero Jairo pero él Jairo la verdad no él vino delante del Señor apartándose de todo lo que las otras personas venían con el corazón en el cual que las otras personas venían delante del Señor pero él vino con un corazón verdadero pero el Señor aceptó su corazón pero la hija de Jairo solamente tenía 12 años o sea que era pues era todavía una niña y en la sociedad de Judea ya los 12 años ya se convierte ahora en una mujer en la sociedad ya es a una persona que ya una mujer que se puede casar y pero estoy seguro de que Jairo la verdad amó a su mujer a su hija perdón a su hija y también pues la 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 crió con todo su corazón con todo su amor pero ahora ella estaba a punto de morir y estaba en esa situación en la cual estaba lleno de la desesperanza y luego al pedirle a que Jesús viniera a su casa Jesús aceptó su su corazón y fue a la casa de Jairo pero entonces si nosotros pensamos en el corazón de Jairo que que lo que nosotros podemos pensar Jairo tenía esa desesperanza y tenía esa prisa dentro de su corazón pero entonces podemos encontrar podemos ver de que el corazón de Jairo tenía esa desesperanza en él y tenía esa prisa pero cada vez que Jesús pues paraba o Jesús pues no podía ir rápido pues a través de la multitud entonces él tenía esa desesperanza en él pero Jesús ¿por qué? porque él la vida de su hija estaba la vida en la muerte y entonces él tenía esa desesperanza pero ¿cuál es la razón por la cual Jesús pues paró en ese momento era por esa mujer que padecía de flujo de sangre como vemos en el versículo 25 y entonces podemos encontrar que ese corazón de Jairo es que él tenía pues esa desesperanza esa frustración dentro de él y ocurrió lo que él más temía que era que su muerte había muerto y si vemos en el versículo 35 que lo que le dijeron esas mujeres las personas que estaban a su alrededor que ya su hija había muerto que estaba ya había muerto o sea que en ese momento podemos ver ese corazón de Jairo que tanto él ese corazón que tenía pero luego ¿qué fue lo que las personas le dijeron en ese momento? como tu hija ya ha muerto para de molestar al maestro pero entonces todas las personas ya habían aceptado ya habían aceptado el hecho de que ya era muy tarde de que ya no había manera de poder salvar a su hija de que ya no había otra esperanza y esas personas le comenzaron a decir como ay es mejor que tú ya dejes de molestar al maestro y deja para que él vaya por ahí y pues sanar a otras personas pero entonces ¿qué es eso que podemos encontrar? ¿qué es el corazón de Jairo? el corazón de Jairo pudo tambalear en ese momento pero ¿qué es lo que nosotros podemos ver en el versículo 36? ¿qué fue lo que Jesús dijo? Jesús la verdad no le puso atención no le prestó atención a lo que estas personas estaban diciendo sino que solamente fue y le dijo a Jairo no temas cree solamente ¿qué es lo que está tratando de decir? no es que Jesús le vaya haya dicho a Jairo como ay tú solamente cree tú solamente cree tú tienes que creer para que así yo pueda salvarla tú tienes que creer tienes que sostener a esa a esa fe es así estamos interpretando esto ¿qué es lo que está diciendo a Jairo? tú no escuches tú no escuches la palabra de otras personas no escuches la palabra de ellos o sea ese corazón en que estaba lleno de ese temor que estaba lleno de esa desesperanza de esa frustración le está diciendo que no temiera o sea que no temiera o sea que parara de temer que parara de temer o sea no escuches la palabra de estas personas o sea le está diciendo tú solamente confía en mí tú solamente confía en mí y luego pues él entra a la casa de Jairo y cuando entra a la casa de Jairo ¿qué fue lo que dice en el versículo 37? que solamente entraron a Pedro Jacobo y a Juan y solamente los padres de la de la niña y por entonces podemos encontrar muchos discípulos que estuvieron junto con él e incluso había una gran multitud pero entre los discípulos aunque habrán muchos discípulos que luego sirvieron a él pero solamente escogió a estos tres a estos tres que eran mayores a estos tres que él confiaba en lo absoluto a estas personas que harán esa obra de Dios estas personas que habían recibido lo que era de Dios lo que era del Señor y la verdad y le dijo a los padres que viniera junto con él ¿por qué? porque eran estas personas estas dos personas que confiaban en el Señor que confiaban solamente en el Señor aquellos que sabían de que Dios que el Señor iba a obrar en ese lugar pero entonces cuando entraron ¿qué fue lo que estaba pasando en ese lugar? si como vemos en el versículo 38 ya era como un funeral y la verdad había pues había un gran alboroto en ese lugar y había las personas estaban llorando y estaban lamentando de gran manera pero entonces ¿qué fue lo que cuando dice en este versículo 38 cuando dice que había un gran alboroto y que estaba y todo el mundo estaba llorando y estaba lamentando de un gran pues un gran alamento pero no podemos malinterpretar esto pensando de que el Señor pues tuvo pues ese corazón y pues compartió ese corazón ese llanto y ese lamento con ellos sino que en cambio Jesús se enfadó se enfadó de ellos se enfadó de ellos por lo que por el hecho de que estaban haciendo cosas que no deberían hacer o sea por el hecho de que estaban llorando y todo esto pero entonces uno podrá malinterpretar esto pues pensando que que es algo que ellos pues estaban pues haciendo si vemos en los funerales acá en Corea podemos ver de que todo era pues se hace en silencio y la verdad no lloran de gran pues con altavoz o pues o pues o hacen de estas formas pero en la sociedad en ese tiempo en la en la cultura de en judea cuando en los israelitas en los judíos ellos pues en ese momento cuando era un funeral a las personas lloraban con y clamaban y lloraban pues y lamentaban en voz alta y incluso pues contrataban a personas a profesionales para que viniera y llorara para que así pudieran llorar pues hacer llorar a las otras personas y tener ese ambiente ese ese ambiente pues por varios días y así estas personas hacían que las otras personas pudieran pues pudieran pues tener esa depresión y pudieran tener ese ambiente en ese momento e incluso habían personas que pues tocaban la flauta y cuando tomaban la flauta y también pues lo pues pues hacían ruidos y así para que así pudieran pues tener todo ese ambiente en ese lugar pero entonces ese ambiente que estaba Jesús al entrar en esa casa ese ambiente que ellos tenían la verdad todo era pues así confuso y todo era muy pues desordenado pero que fue lo que el Señor dijo en el versículo 39 diciendo que para diciendo por qué alborotais y lloraís por qué pero y dijo la niña no está muerta sino duerme pero estas personas que fue lo que dice en el versículo 39 que lo que dice que estas personas se burlaron de él que se burlaron de él porque decía que ella de que la niña ella estaba no estaba muerta sino estaba durmiendo estas personas que la verdad estaban llorando en un minuto ahora están burlándose de él pero que fue lo que dice que los Echa los echó fuera a todas estas personas los echó fuera a todas estas personas los echó fuera a todas estas personas y que fue lo que dije todo solamente tomó a los padres de la niña y a sus tres discípulos estas personas solamente los tomó a ellos para que entraran donde estaba la niña estas personas estas personas que no tienen ningún pensamiento negativo no tienen ningún tipo negativo no tienen ningún de esos pensamientos que vienen del mundo y ni siquiera tienen ni siquiera niegan esa obra del Señor sino son personas que saben de que solamente esa niña está durmiendo conocen de que la niña está durmiendo estas personas que saben de que el Señor no la sanará estas personas que ya habían clamado que había muerto que habían terminado que ya estas personas que estaban orando llorando estas personas que estaban lamentando con cosas que no con eso que no debería ser cosas que completamente que son las cosas del mundo cortó el Señor con esto por completamente y que es lo que dice en el versículo 41 que es lo que le dice niña a ti te digo levántate o sea le habló en árabe que decía talita cumí algo que todas las personas usaban en ese momento que era niña a ti te digo levántate pero entonces a Marcos quien había escrito esto Marcos había escuchado esto desde Pedro desde Pedro escuchó esto de que de que Pedro vio como el Señor que es lo que había dicho talita cumí esto es lo que había escrito niña levántate o sea niña levántate o sea oveja le está diciendo a la oveja oveja levántate diciendo bebé levántate o sea como una niña que estuviera durmiendo diciendo levántate y luego que dice el versículo 42 que esa niña se había levantado y esta comenzó a andar y luego que lo que dice y se espantaron grandemente y luego que lo que dice el Señor tú dile denle algo de comer denle algo de comer con el versículo 43 o sea no solamente ay como yo ya terminé con eso entonces me voy no es eso sino que es lo que hizo y él tomó responsabilidad de esa familia él hizo y él tomó protegió a estas familias porque porque esta era la familia que ya había visto lo que ocurra lo que ocurrirá en ese día en ese día en ese día en la resurrección pero aunque esa niña en ese momento volvió a vivir pero estas personas saben de que esa promesa del Señor será hecha en ese día en ese día de la resurrección ese día de la vida ellos tienen esa certeza en él porque porque esas personas que no tienen ese propósito en la resurrección no podrán ir en ese lugar esas personas que pueden creer de que esa niña no está muerta sino que está durmiendo como las palabras que el Señor ha dicho esas personas que son positivas esas personas que están llenos de eso esa es la actitud que nosotros tenemos que tener aunque el mundo todo el mundo dice no lo es no lo es no lo es cuando el Señor dice ella no está muerta sino que está durmiendo no te maíz cree solamente queridos hermanos nosotros constantemente iremos aparte o lo opuesto de este mundo y nosotros constantemente iremos nuestra iglesia irá con las cosas en contra de las cosas del mundo y les bendigo en nombre de Jesús que cada año ustedes sigan al Señor y ustedes sigan en este camino será que todos nosotros todas las personas irán a la salvación claro que no solamente las personas que se unen a que entran en ese camino solamente los que son pocos solo los que son pocos entrarán en ese lugar son esas personas que recibirán ese secreto del Señor esas personas que conocen que el propósito está en la resurrección nosotros en este mundo podemos encontrar muchas iglesias muchos cristianos pero solamente aquellos que son entran en esto podrán entrar en el Señor nosotros al venir delante del Señor tenemos que venir delante del Señor con toda nuestra verdad tenemos que entregar delante del Señor con nuestra verdad con ese corazón que es puro delante del Señor aunque las cosas de este mundo vayan y las cosas de mis propias cosas en este mundo la verdad están cayendo o están pues no están yendo bien pero en ese momento nosotros tenemos solamente que seguir el Señor no tenemos de qué preocuparnos no tenemos que temer en esto sino que solamente tenemos que creer en esa palabra del Señor que nos dice ella está durmiendo no está muerta pero queridos hermanos cada uno de nosotros no nos influenciemos con las cosas de este mundo con las cosas que son negativas que cada uno de nosotros no seamos influenciados por el mundo sino que cada uno de nosotros podamos unirnos al Señor entrar en ese camino y así a través de nosotros podamos realizar esa obra que es de Dios y así nosotros podamos hacer lo que es la obra de Dios les 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 jajalo y espero que cada uno de ustedes y sus familias puedan entrar en ese día de la resurrección que cada uno de ustedes sus hijos sus padres cada uno de ustedes sus familias la verdad puedan recibir esa protección que es del Señor y así cada uno de nosotros podamos unirnos del Señor y les vengo en nombre de Jesús que así sea jajalo oremos en este momento, para que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros. Que no haya ningún temor dentro de nosotros, sino que cada uno de nosotros podamos confiar en el Señor y podamos tener esa paz. Vamos a orar todos juntos. Amén. Amén. Padre Dios, glorioso, te damos gracias por la palabra de hoy, día de hoy, y sostén a todas las personas que han escuchado tu palabra. Padre Dios, ayuda, Señor, que cada uno de nosotros dejemos a un lado todas las cosas que vienen de este mundo y ayudan, Señor, a poder venir delante tuyo y seguir ese camino y podamos nosotros unirnos a tu propósito, a tu camino, a todas las cosas que vienen de ti. Ayuda, Señor, que cada uno de nosotros podamos ir a esa resurrección y ayuda, Señor, que nosotros podamos ir junto contigo. Ahí bendice a todos nuestros miembros y sus familias. Ayuda, Señor, que no haya ninguno que vaya a influenciar negativamente a tu obra, sino que ayuda, Señor, que cada uno de nosotros podamos recordar tu palabra y así podamos entrar en ti. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a alabar todos juntos para que cada uno de nosotros no tengamos esa fe que vaya a cambiar, sino que nosotros podamos glorificar al Señor y podamos tener nuestra fe. Vamos a alabar todos juntos. Vamos a alabar todos juntos. Vamos a alabar todos juntos. ¡Gracias! 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 Tomen asiento. En este momento vamos a entregar la ofrenda de gracias por la primera ciega. Esta ofrenda que nosotros entregamos es en el momento en que Israel salió de Egipto y entregó esa primera ciega que tuvo en el desierto, en el cual ellos entregaron delante al Señor y el Señor les prometió que constantemente los iba a dar la bendición. Y si nosotros vemos la salvación que nosotros hemos recibido, podemos ver que esto representa la salvación de nuestro Señor. Y también incluso el día en el cual estaban esperando al Espíritu Santo. Y es una ofrenda muy importante. Vamos a orar. Padre Dios glorioso, en este momento vamos a entregar nuestra ofrenda. Y gracias por la primera ciega. Ayuda a todos nuestros miembros que van a ofrendar delante tuyo. Y ayuda, Señor, que así, que cada uno de ellos puedan recibir lo que es de tuyo y puedan recibir esa bendición que viene en ti. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 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 Padre Dios glorioso, damos gracias porque a través de tu gracia hemos entregado esta ofrenda de gracias por la primera ciega. Padre, recuerdo a cada una de estas personas que han ofrendado. Ayuda, Señor, que cada uno de nosotros podamos dar gracias delante tuyo en todo momento y darle la bendición a cada uno de ellos y sus familias. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos los miembros que han rendido el culto en todos nuestros miembros de la Iglesia Sonag y los Berianos por todos los siglos. Amén. Amén.